Atlético de Madrid ¡Ale, ole, ole! ¡Chara Simeone! ¡Ale, ole, ole! ¡Curdoa, curdoa, curdoa, curdoa! También hoy aquí en Estuno, el autor del gol, Miranda Arda Turán, Arda Turán, Arda Turán, Arda Turán Las finales se juegan para ganar y además con él se ganan ¡A Diego Pablo El Cholo! Pasaron 14 años que no podíamos ganar Pero siempre tuvimos la fortaleza y la seguridad de insistir hasta que iba a aparecer Apareció, hay que creer, nosotros creímos Y ganamos en el mejor partido que había que ganar En una final y en el Bernabéu Creo que estamos dándonos cuenta de todo lo que hemos generado a partir del partido de ayer ¡Ahí está! ¡Somos campeones! Para mí es una ilusión levantarme cada mañana a poder defender estos colores Soy uno más de vosotros con la suerte de poder defender los colores en el campo Yo creo que tenía todos los ingredientes para haber acabado como acabado Ganando, quitar el gafe de los 14 años y sobre todo ganar el campeonato de la Copa del Rey Bueno, afortunadamente el Pupo hayamos dejado lo de ser hace muchísimo Es un nombre que nunca se puso ¡A Clint Eastwood! ¡Traeme a Clint Eastwood! Que me he prometido que si ganásemos la final iba a traer a Clint Eastwood Este es Felipe Luis, pero ¿qué quieres? ¿A la Clint Eastwood? Pero si te tenemos a ti No, pero me dijo que iba a traer, vas a sacar una foto con él Que el tema del gafe ya se ha acabado, aquí el tema del Pupo ya se ha acabado Y recordar que en los últimos tres años hemos ganado seis títulos Atleti, Atleti, Atlético de Madrid Jugando, ganando, peleas como el mejor Antes, plantilla, cuerpo técnico y directiva Visitaron tanto la sede de la Comunidad de Madrid como la del Ayuntamiento Y por las calles un gentío acompañando a las campeones Muy especialmente en la Puerta del Sol, abarrotada de hinchas Estas son las mejores imágenes y los mejores sonidos de una fiesta Que comenzó a las cinco y media, como no, en El Calderón ¡Tú no! Felicidades por haber ganado esta décima Copa de Su Majestad el Rey Que creo que es un broche extraordinario para una magnífica temporada Que hoy Madrid, la Comunidad de Madrid y España es rojiblanca Firmasteis un partido muy intenso, muy completo Y todos disteis una lección de trabajo en equipo Dimos un ejemplo de humildad De predisposición De querer al club en donde estás ¡Impresar en el club, la Comunidad de Madrid y España! ¡Para con la Comunidad de Madrid y España! ¡Para con la Comunidad de Madrid y España!